Hola a todos chicos, ¿qué pasó? ¿Qué le haces en el que estoy viendo en su nuevo video? Nosotros estamos en Minecraft Minijuegos y estamos jugando con suscriptores Hola Hola Se están divirtiendo, ¿verdad? No, claro No, dicen Que loco Bueno pues, aquí solo hay una vida, así que no mueran, ¿ok? Una vida, así que intenten no morir Yo también, ¿yo voy a jugar más, Hamper, o qué? Nada, en serio Oh no Me disparan Te está disparando un Trayher Significa yo, Jarre Uh, llama uno Tengan cuidado que chavales solo tienen una vida Oh, qué mala suerte, yo casi muero Yo voy a disparar, José Ey, no digan, eso será trampa ¿Le pegué? Sí, le pegué Uf Uf, uf, uf Va, yo estoy intentando sobrevivir Yo estoy literalmente intentando sobrevivir Che, ese palo saca uno de vida ¿Cómo hace? Es un palo, no es una espada Uy, tengo un pico de diamante Saludita Nania, ya Ah, no, la pitrina se murió todavía Poder uno Estoy muy chatado Tengo hasta manzana de oro Esta caca Va, quedan cuatro, hermanos Qué rápido muere la gente Pero aquí es el momento de atención Mal, qué rápido, ¿no? Para nada maté a dos Lo que me acaba de tocar Yo he matado a dos también Pues estoy bien No digan Estoy rechitado Que los que están expecteando, no digan Uy, qué miedo, no quiero morir Y como soy youtuber, me van a hacer focus Estoy demasiado OP ¿Dónde están? Yo no veo a nadie Veo un murciélago, eso sí Atrás mío Son dos Y ahora queda uno Qué loco ¿Dónde estás? Le preguntaba ¿Dónde estás? Uy, ya se pueden ver las marcas de nombre Ahora sí Las name tags Ah, las name tags Uy, sí se va a poner feo Ah, míralo Miralo al cabrón Mirá dónde estaba Uy, sí se va a descontrolar De hecho veo que gente se está peleando allá abajo Queda uno Queda el EL2 Es R2 ¿Dónde estás? Voy full Necesito escapar al cielo Si escapo, gano Uy, sí se va a descontrolar No No Moni Oh no Uno No Perdió Me dio corazón Me dio corazón Qué loco Qué loco Buénale La verdad no estuvo nada mal Me gustó la partida Pero chicos Aquí terminamos el video del día de hoy Ya aquí vamos a terminar el video compañeros Espero que os haya gustado Dejen muchos muchos likes Recuerden suscribirse Compartir este video con todos mis amigos Para que denle un increíble que soy Y con sus enemigos Para que sufran con mis videos Felicitaciones LR2 La verdad Un gusto jugar con vos Pero bueno pues Nos vemos A la próxima Chau